32 goles en 35 partidos anticipaban que con Leo Messi esta vez en el campo, el Sevilla debía tener miedo. Miedo de ser la víctima predilecta del argentino a la que hincar el diente. El 10, esta vez se fuso el traje de Doberman. Nada de tranquilos paseos por el campo cuando el balón lo tiene al rival. Leo, ayer salió a morder desde el principio. Fruto de ese peligro constante, en el minuto 13 provocó el primer penalti. Penalti que esta vez se lo cedió a Filipe Coutinho, inmerso de lleno en su particular resurrección. Venga chaval. Después se puso a explicarle a Kjaer que sí, que había sido penalti. Entonces, mientras Coutinho resucitaba, dos veces, Arturo homenajeaba a Xavi con un pase de cátedra, Suárez demostraba su olfato. Mientras todo eso ocurría, Leo Messi percutía una y otra y otra y otra vez sin ningún resultado. A veces como simple espectador de los goles de sus compañeros. A veces como en el cuarto gol de Sergi Roberto, como asistente de lujo. Una carrera por la banda que atrae hasta tres defensas sevillistas a ese campo gravitatorio de rivales que genera, que se los quita de encima de un plumazo con este cambio de dirección con el exterior de la zurda, para encontrar esa línea de pase inimaginable que aprovechó el canterano. Pudo incluso repetir la asistencia de lujo con este otro pase, pero Sergi Roberto terminó tirando ese balón por encima de la portería. Pero lo que vimos ayer, que pocas veces se ve, es como Leo falló esta ocasión clarísima. Solo ante la portería sevillista, que acaba estrellando en la pierna de Soriano. Lo nunca visto. Minutos después, desaprovechó esta otra oportunidad de conseguir su muesca en ese festival de goles culés que estaban cayendo. Algo que llegaría por fin en el minuto 92. Pero esa es otra historia. Pero hemos dejado para el final el gol de Messi. El sexto del Barça. Esa triangulación que cuando llega aquí a la área se acelera con tacones dejadas hasta que Leo la enchufa. Era la linda que le faltaba al partido de Messi. Tacón de Piqué, toca Luis Suárez, Jordi Alba se la deja y Messi la suicida. Ya clasificaditos, pues nada. No te gusta, Manoto, no te gusta el gol, ¿no? Sí, me gusta, pero claro, es que aquí empieza todo. ¿Te ponemos otra toma o ya has tenido bastante? Empieza todo. Bueno, pero es que faltaba por marcar Messi en una goleada. Y el sexto fue el que marcó el jugador argentino. Y así fueron a celebrarlo todos sus compañeros. ¿Y qué decía el Camp Nou? Rendidos una vez más al crack argentino y a otra remontada más en el Barça. Recordemos, habíamos dejado a Leo Messi fallando lo impensable. En una jugada en la que recibe solo y tras conducir el balón buscando la mejor línea de disparo, acaba estrellándola en la pierna de Soriano. Poco después, había caído el quinto gol del Barça. Cinco goles sin que Messi metiese ninguno. Era algo demasiado raro. Y como tal, acabó sucediendo. Hubo que esperar al minuto 92, eso sí, un rechace de cabeza de Arturo Vidal en el área azulgrana. Acaba ganándola por alto Sergi Roberto, que la prolonga hacia delante de un cabezazo. Y de cabeza, precisamente, la recoge el que mejor podía recoger ese balón, Aleña, que había saltado al campo minuto antes, para en el centro del campo dársela a Messi. Ahí dio inicio la obra de arte. Leo frena la jugada. Levanta la cabeza y ve a Vidal que se incorpora por banda izquierda. Arturo Vidal, de primeras, mete un pase al centro a Luis Suárez, que la toca ligeramente para Piqué. Gerard Piqué, en posición de nueve, esa que le gusta jugar cuando va ganando por muchos goles, le da esta pared de tacón de nuevo a Suárez, que otra vez de primeras, filtra ese balón hacia el corazón del área. Jordi Alba le deja el balón hacia atrás a Leo Messi. Y el argentino hace un primer amago, para acabar, ahora sí, por fin en el 92, batiendo a Soriano. Un gol que cierra otra marca estratosférica, el que hace la cincuentena de goles en Copa del Rey. Una obra de arte que cerraba el set azulgrana, y que el Camp Nou se lo supo reconocer.